Salud 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 ¡Buenas semanas! ¡REVIÉNTA LAS COVID! ¡Dale vale vale dale dale! ¡V libre representation!!! ¡Venga va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica!" ¡Aquí está! y a chavarte yo hago eso en mi escuela y a chavarte 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 Gracias. 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 ¡Y ya está! 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 ¡Venga vamos vamos! ¡Venga, muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Vamos a competir, eh! ¡Venga, que empate, que empate! ¡Bien! ¡Mata, mata, 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 sigue sacando ahí! ¡Otro igual, otro igual, eh! ¡Bien! ¡Bien, Belén! ¡Sigue, Belén! ¡Venga, marca, vamos, ánimo! ¡Otro punto! ¡Vamos, vamos, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, por lo menos puede! ¡Venga, buen saque! ¡Qué bueno! ¡Venga, marca, vamos! ¡Buenos! ¡Muy bueno! ¡Venga, marca, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marta, otro! ¡Va, va, va! ¡Venga, maría, tranquila! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Venga, Marta, vamos así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madreta, vamos, vamos! ¡Vale, Nero, cruzate! ¡No lo perdemos! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Han dicho, ¿cómo le puede matar al daño a los anillos? ¡Va, vamos! ¡Va, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Viene, Nero, está bien, eh, va! ¡Va, volé! ¡Venga, venita! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Va, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, papi! Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!